De un corte muy exuberante y al estilo de antes En la muñeca brilla un rol de corte amante Nadie anda quemando, el sirena sonando Por la ventanita el ojo va mirando Suena el corrido, aterrumpen los motores El respaldo que carece de los señores Para un cigarrito a gustar se pone Siempre listos para atender a las misiones Y si hablamos de negocios, somos varios socios Hayan el leyes, miran el cano lujoso Junior por un lado, un siete rodado En Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan, saludan consejos